Me hacen daño tus ojos Me hacen daño tus manos Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que adoro En un beso sagrado Podrán mentir Y aunque viva Prisionero En mi soledad Mi alma te dirá Te quiero Nuestros labios Guardan flama De un beso voraz Que no olvidarás Mañana Flores negras Del destino Nos apartas Sin piedad Pero el día Vendrá En que sea Para mí no más No más No más No más No más Pero el día La vida vendrá en que seas para mí no más, no más.